¿Cuántas colonias han visitado ya desde la arranca hasta la fecha? Ya llevamos 40 colonias que hemos visitado y 5 ejidos. Y todos nos han recibido con los brazos abiertos y con muchas ganas de echarnos la mano el 2 de junio para ganar la elección. ¿Alguna propuesta que nos pueda puntualizar y que sea del interés de la gente de su distrito? El principal interés de nuestra gente aquí en Ciudad Victoria es el problema que tenemos del agua. Tenemos un problema muy lamentable, muy severo del agua en todas las colonias de nuestro municipio. Y pues queremos al llegar al Congreso hacer contrapeso para poder prioritar los recursos y que bajen recursos aquí en Ciudad Victoria para que se pueda solucionar la problemática del agua. Y que se tengan que hacer los arreglos desde el acuaférico y todo lo que se tengan que hacer en el tema técnico para que nuestras familias no estén padeciendo el problema tan severo del agua. ¿Dónde va a andar este día, candidata? Estos días vamos, ahorita pues tenemos la actividad aquí, el evento de la toma de protesta de la CNC. En unos momentos más vamos a tener otras reuniones privadas. Traemos agenda privada con un grupo de gente que nos está esperando para darnos el apoyo. Muchas gracias.